¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tres delanteros para intentar rematar el juego que crea el resto del equipo. ¿Recuperan el balón algo? ¿Pueden hacer? ¡Atento que le va a pegar! ¡Por ahí imposible pasar! ¡Se viene y no deja de avanzar! ¡Era bueno el ataque! ¡Eso quedó claro! ¡Pero el rival hizo lo que tenía que hacer! ¡Ahí les quedó la bocha! ¡Entusiasmadísimo va el arco rival! ¡Esta puede ser buena! ¡Atento que se viene! ¡Hacen bien moviendo las pelotas de un lado a otro! Y lamentablemente la jugada que termina en... ¡Nah! ¡Johnus Hoffman! ¡Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque! ¡Y tiene espacio para hacerlo! ¡Cambian de posición! ¡Granich, Xhaka! ¡Burch! ¡Xhaka! Como es, tiene dos partes, llegamos a la mitad. ¡Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Avanza hacia el arco rival! ¡Se viene del costado hacia el medio! ¡Que no la deje pasar! ¡Que no la deje pasar! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y así se pone en marcha el marcador! ¡Y vemos de vuelta la definición, Fernando! ¡Es muy buena, eh! Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Intentará responder el player, la vercusen cuando continúa la acción. ¡Ese aquí el avance de la acción! ¡Ese aquí el palacios! ¡Ese aquí el palacios! ¡Jeross Hoffman! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Ese aquí el palacios! ¡Jeross Hoffman! La tiene Ta Xhaka Le quedan 20 minutos al partido Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad A mí me parece que pueden terminar Con algo bueno en esta jugada Se queda con la pelota el rival Jonas Hoffman Ha recibido a Berks Ojo con esta quien quita y acá lo empatan Gran pelota Gol Ya no quedaba nada en el partido Lo han empatado Una jugada complicada Pero este remate Que lo hace Ber tan sencillo Que bien que se deshace De esa presión de la defensa Y marca un golazo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Quedan 8 minutos por jugarse No falta nada El próximo puede ser El que dictamine el resultado Cubre bien esa pelota Ahí se lleva la bocha tranquilo Pero no logran seguir con el ataque Estos 90 minutos no han servido Para definir a un ganador Tudo termina tablas Que los Promes Buenas noches Verdades 2 Fuera Se ha 7 17 y